Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Recuerde suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo antes de cambiar a nuestro vídeo. La exitosa actriz, que rompió con la serie Emanet, comenzó a abrir la boca para producciones gigantescas para Sla Turcolu. Turcolu, que logró ganarse una gran base de fans con el personaje de Siger, a quien dio vida en la serie Emanet durante dos temporadas, comenzó a ser motivo de curiosidad sobre qué series de televisión aparecerán en la nueva temporada. En este vídeo investigamos en qué proyecto participará la bella actriz la próxima temporada. Lo que sucede. En especial queremos destacar que, luego de que la exitosa y bella actriz rompiera con la serie Emanet, tres gigantescas producciones se arremangaron para el traspaso. Una de estas importantes producciones es la querida producción cinematográfica de ATV, la serie Todo por mi familia. Después de que Liz Gekomer, quien interpretó a Susan en la serie, dejara la serie, la productora comenzó a buscar una nueva actriz principal para acompañar a Homer. Según las noticias, la productora está en conversaciones con Sla Turcolu para este personaje. Según las noticias, la productora está en conversaciones con Sla Turcolu para este personaje. La segunda producción es la serie Escúchame, que comenzará en Star TV como una serie de verano. Firmó un contrato con Rabia Soyturk y Kaner Topku como actores principales de la serie Escúchame. Si Sla Turcolu hace un trato con esta serie, lo más probable es que desempeñe un papel secundario. La tercera producción es la serie Gonul Mountain, la serie Fenómeno de las pantallas TRT-1. Si Sla Turcolu está de acuerdo con la serie Gonul Mountain, asumirá el papel principal junto a Berkatan. Creemos que sería la decisión más saludable para el exitoso actor hacer un trato con la serie de televisión My Brothers. Compartir el papel principal con un actor joven y talentoso como Yit Kokak agregará éxito al éxito de Sla Turcolu. Eso parece lo más probable. Entonces, ¿qué serie de televisión crees que la señora Sila haría una elección mejor y más saludable? Nos encantaría que compartieras tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.